La Organización Empresarios por Quintana Roo dio a conocer que el próximo lunes se reunirán con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para darle un puntual seguimiento a los temas de turismo, economía, las visas, las modificaciones en los aeropuertos por la digitalización del acceso a extranjeros. Se revisará todo lo relacionado entre la dependencia federal y el sector turístico para mejorar la actividad. Y esta vez arrancamos con nuestro segundo evento presencial que va a ser un desayuno el día lunes 25 de julio a las 11 de la mañana en el Hotel Cristal Curva con nuestro canciller, el maestro Marcelo Ebrard. ¿Por qué nuestro canciller? ¿Por qué el secretario de Relaciones Exteriores? Porque seguimos la misma temática del turismo, seguimos la misma temática de la economía. Si nosotros somos un Estado que contribuye entre un 7 y un 8% para el Producto Interno Bruto, si nosotros recibimos turistas prácticamente de todos los países del mundo, si estamos hablando de 19 a 21 millones de turistas que estamos recibiendo y que además seguimos creciendo, nos interesa saber en qué punto estamos y dónde estamos, dónde está la política actual en cuanto a las relaciones exteriores de nuestro país, cómo se maneja todo este tema de las visas, cómo se maneja este tema de las entradas, de las salidas, de los diferentes turistas, cuál es la proyección que tiene el gobierno federal y cómo además no solamente se ha empujado desde el gobierno del Estado, sino los diferentes grupos empresariales, cómo han estado empujando para que el turismo sea prioridad nacional. Se mencionó que existen temas graves como la guerra entre Rusia y Ucrania, una crisis de combustible, inflación y recesión, que a veces parecen problemáticas muy alejadas pero tienen un impacto y se ve representado en el poder adquisitivo y en los bolsillos de la población, por ello la importancia de abordar estos temas con las distintas autoridades federales. Hoy día vemos que el gobierno federal toma como agenda el turismo porque es una parte primordial para que podamos reactivar todo. Cuando nosotros tenemos turismo, como escuchamos de nuestro secretario, tenemos construcción. Cuando tenemos construcción, tenemos infraestructura. Cuando tenemos infraestructura, tenemos trabajo, tenemos desarrollo. La economía gira de diferente forma. Y por eso la importancia de tener al canciller que nos habla de hoy una situación mundial y cómo es la perspectiva de México hacia el mundo. Hoy escuchamos temas muy graves como una guerra entre Ucrania y Rusia. Cómo la ve nuestro gobierno federal y cómo la debemos de ver y cómo la debemos de entender nosotros. Hoy escuchamos una crisis del combustible. Cómo la ve México y cómo está trabajando en esta crisis de combustible. Y cómo la debemos de ver nosotros aquí en Quintana Roo, porque son cosas que parecen muy alejadas, pero al final son muy cercanas y las vemos nosotros representadas en nuestro día a día, en nuestro poder adquisitivo, en nuestro bolsillo. Asimismo, el funcionario federal se reunirá con las mujeres empresarias de Quintana Roo para dotarlas de herramientas y oportunidades con base en una agenda sostenible al mismo tiempo de contribuir a la igualdad mediante el fortalecimiento de las políticas públicas. La importancia, creo que la pandemia vino a cambiar el escenario del movimiento a nivel mundial, no solamente de las personas por el cuidado de la salud, cierres de fronteras, requisitos para poder entrar y salir por la parte de salud, sino también en el tema de las mercancías. Creo que aquí mi amigo Sergio es experto en esta materia. También se requieren certificados de que vengan desinfectados y todo esto va a ser importante poderlo platicar y hablar con el secretario Ebrard y que nosotros estemos informados de informaciones poder y poder estar así atacando e informando no solamente para nuestro turismo, que bien es nuestra principal industria, sino que también para empezar a apostarle a la diversificación económica y el impulso de las industrias. La organización Empresarios por Quintana Roo surgió hace dos años y está conformada por diferentes líderes, presidentes de colegios locales y estatales, quienes se unieron ante la necesidad de concentrar esfuerzos en medio de la pandemia y capitalizar ideas para seguir desarrollando la economía en el destino. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivisión, Silvia Fernández.